Hoy les enseñaré a jugar Mata Ases. Cada jugador recibe dos cartas, una boca arriba y una boca abajo. En el centro se colocan tres cartas cerradas. La primera ronda de apuestas comienza con la carta abierta más alta. Los jugadores pueden igualar, subir o retirarse. Cada jugador recibe una tercera carta, que puede ser abierta o cerrada según su elección. Si elige una carta cerrada, debe abrir la que ya tenía cerrada. Se muestran las tres cartas de ayuda. Hay una nueva ronda de apuestas, comenzando con el jugador que tenga la mejor mano a la vista. Cada jugador recibe una cuarta carta, que de nuevo puede ser abierta o cerrada según su elección. Esto se repite hasta que cada jugador tenga cinco cartas, cuatro visibles y una oculta. Al final, los jugadores muestran sus manos, y el que tenga la mejor combinación de cinco cartas, incluyendo al menos un par de ases, gana el pozo. Eso es todo. Ahora ya sabes cómo jugar mata haces. Diviértete jugando.